...se trata de hacer una clase de práctica real de restaurante... ...un poco diferente, un poco divertida, graciosa... ...y pues eso, con gente que no se conoce, que van a comer juntos hoy... ...que hay quien busca el amor, hay quien busca solamente conocer a otras personas... ...pero bueno, nunca se sabe lo que va a pasar aquí hoy... ...es el programa de televisión del First Day... ...pero dando una vuelta al Matarraña con productos de aquí de la zona... ...con música en vivo y con mucho amor. Vine hace un año, en marzo del año pasado... ...entonces bueno, vine a hacer la entrevista, trabajo... ...vi el entorno, me gustaba el tema de los pueblos, la gente, naturaleza... ...y dije, aquí me tengo que quedar... ...y bueno, pues lo que me gustaría, claro, lo ideal es encontrar una persona... ...con quien compartir aficiones, tiempo de ocio... ...y cuantas más aficiones en común, mejor... ...y llevarnos lo mejor posible. Estoy un poquito nervioso, no es justo necesario, pero sí estoy nerviosa. He venido aquí por motivos laborales, para trabajar de profesora... ...y me parece muy interesante porque es una oportunidad... ...para la gente que es de fuera, de conocer a gente de aquí... ...a no ser de esta ciudad, pues... ...es una manera de encontrar a alguien con quien puedas tener... ...algún tipo de afinidad y así... ...y como me interesó mucho la actividad, el evento... ...pues decidí mojarme ya del todo... ...y preparar también, junto con otros compañeros y compañeras... ...pues todo lo que es la parte visual que veis de esta actividad... ...principalmente a conocer a alguien, como te cuento... ...con quien puedas compartir afinidades para... ...para quedar quizás otros días... ...pero sí, de todo aquí puede haber. No sé todavía con quién voy a comer, no lo sé ni yo ni nadie... ...conoceré, no sé si a alguien de aquí del centro... ...si alguien de Valderrobrez o alguien que venga de fuera... ...pues con cosas en común conmigo... ...y por otro lado, pues para disfrutar del menú que hacen los alumnos... ...que es el último servicio que hacen los alumnos de cocina... ...y la semana que viene, de cocina y de servicio, perdón... ...la semana que viene ya empiezan de prácticas en empresas... ...encima es un menú peruano, a mí me gusta mucho la comida peruana... ...y pues entonces para mí, perfecto. Este es nuestro último servicio y ahora el lunes nos vamos de prácticas... ...pues de aperitivos hemos preparado un ceviche... ...de segundo un atún con piñón... ...y de tercero, que ese es el pollo enrollado. Somos el proyecto Inspira, el proyecto Inspira es... ...somos un grupo de personas que tenemos el propósito... ...de unir a otros músicos y de, bueno... ...hacer vídeos y grabar temas aragoneses... ...y en zonas distintas, en lugares de Aragón... ...y entonces quedamos a participar en este evento... ...y amenizar esta comida con música latinoamericana... ...y el menú también es latinoamericano... ...y entonces todo tiene como cobra sentido, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!